joy boy finalmente ha hecho su aparición oficial en el manga después de más de mil capítulos de publicación sorprendiendo a todo el fandom con un final de capítulo impresionante así que el día de hoy hablaremos de qué es lo que esto significa para la historia y qué es lo que podría suceder con luffy después de los últimos eventos del manga pero antes si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y compartir el vídeo con tus amigos para que la comunidad siga creciendo la guerra en wano está llegando a su auge y en estos momentos el combate entre luffy y kaido ha llegado a su fin el capítulo 1043 ha confirmado la derrota total de mugiwara no luffy no solamente luffy el protagonista fue derrotado sino que además kaido ha terminado por matarlo así es puede que algunos aún sigan sin estar convencidos de que luffy realmente haya muerto durante el combate en contra de kaido sin embargo creo que el cartel de la derrota y que kaido haya sido quien ha estado proclamando su muerte confirman este hecho si recordamos durante la derrota anterior en el capítulo 1013 kaido había derrotado a luffy sin embargo lamentó no haberlo matado ya que esto podría generar dudas en la gente de que luffy podría regresar y derrotarlo el siguiente capítulo el 1014 dijo que solo había sido otro que había fallado en intentar convertirse en joy boy y el anuncio que kaido dio a toda la isla fue que luffy había sido derrotado así es a pesar de que luffy quien posee una fruta del diablo estaba cayendo de onigashima al medio del océano y que lo más probable era que muriese ahogado aún así el anuncio que se dio a onigashima no fue la muerte de luffy sino la derrota por lo que para que en estos momentos lo que se haya anunciado haya sido la muerte es porque kaido realmente estaba convencido de eso por otro lado un seguidor que sabe japonés me ha indicado que una de las onomatopeyas en luffy cuando está acostado indica que el corazón le ha vuelto a latir es decir que previamente estaba detenido como lo he indicado en mi último vídeo la semana pasada y lo había indicado previamente hace más de un año esta no es la primera vez que un personaje podría revivir gracias al despertar de su propia fruta del diablo durante el arco de skypea el corazón de en el se había detenido también debido al impacto de wiper y fue su fruta del diablo la que envió electrochoques a su corazón para que volviese a levantarse su usuario por lo que yo creo que definitivamente luffy había muerto en estos momentos pero qué es lo que esto significa o qué es lo que pasará con luffy ahora bien otra cosa que he teorizado hace ya mucho tiempo en el canal es el origen de las frutas del diablo les recomiendo que se pasen por este vídeo para poder ver en más detalles todas las justificaciones que doy para creer lo que estoy por decir pero lo que yo creo es que las frutas del diablo no provienen de un árbol como se ha estado teorizando en la comunidad durante tanto tiempo como sabemos cuando un usuario muere la fruta revive en una fruta aledaña y no regresa al árbol de las frutas si regresamos al arco de enyes lobby cuando caco y califa están por consumir sus frutas del diablo se nos menciona que las frutas poseen un demonio en su interior y que si dos frutas son consumidas por un solo usuario los demonios se pelearían y el cuerpo de la persona terminaría explotando sé que muchos dirán que blue no desvintió esto pero si regresan a ese diálogo podrán notar que lo que blue no está diciendo que es una mentira es que el usuario podría morir si se acerca a una fruta pero dice que los científicos confirmaron que eso sucede si uno come dos frutas personalmente sí creo que existen los demonios dentro de las frutas pero no en el sentido literal de la palabra lo que pienso es que durante el siglo vacío el reino antiguo había logrado experimentar con el factor linaje de alguna manera logrando despertar ciertos poderes en la gente del reino de los de quienes fueron los primeros poseedores de las habilidades fue durante esta época que el gobierno mundial logró crear una manera de extirpar las almas de los de e inyectarlas dentro de las frutas convirtiéndolas en las famosas frutas del diablo desde ese momento quien coma una fruta podrá adquirir las habilidades que el usuario original poseía y es obviamente el alma de joy boy la que estaba encerrada originalmente en la como como no me nuevamente si desean escuchar esta teoría explicada con más detalles pueden pasar por el vídeo mencionado anteriormente ya que ahí explico mejor toda esta teoría pero entonces qué es lo que pasó con luffy en estos momentos bien como antes mencionaba creo que luffy efectivamente ha muerto y fue la fruta del diablo la que ha revivido el cuerpo de luffy sin embargo a quien veremos en el próximo capítulo podría no ser exactamente luffy si mi teoría sobre el origen de las frutas del diablo es cierta entonces esto podría indicar que efectivamente lo que ha despertado no ha sido exactamente la fruta sino que ha sido el mismo alma de joy boy por lo que creo que posiblemente la próxima vez que veamos a luffy sea joy boy quien esté poseyendo el mismo cuerpo de luffy existe la posibilidad de que luffy haya perdido este combate como claramente lo indica el cartel de este mismo capítulo 1043 y que joy boy en el cuerpo de luffy sea quien esté en estos momentos por comenzar un nuevo combate contra kairo como último dato todos los años la revista weekly shonen champ donde se publica one piece hace una convención llamada jump festa en esta celebración oda todos los años da un comentario respecto a lo que sucederá en el siguiente año en el manga hablando sobre este año oda dijo muchas cosas pero quiero destacar específicamente el último párrafo en el cual menciona lo que sucederá en el manga este párrafo decía lo siguiente en cuanto a la historia principal me sorprende que wano kuni no haya terminado como sea luffy por favor presten atención al personaje principal espero poder dibujarlo bien además siempre he querido dibujar la última escena del arco de wano básicamente estoy muy emocionado por el próximo año de one piece oda pidió que prestemos atención a la manera de dibujar a luffy el personaje que ha estado dibujando durante los últimos 25 años porque oda se preocuparía por la forma de dibujar a luffy creo que el diseño que estaremos viendo próximamente es el diseño que oda estaba impaciente por mostrarnos el diseño que representa a joy boy dentro de luffy su nesha ha estado esperando este momento durante 800 años y creo que la batalla que culminará el arco de wano será el combate entre caído y el mismísimo joy boy